Que nosotros venimos aquí a sembrar raíces y a quedarnos mucho tiempo. Mientras la afición nos responda a nosotros aquí, nosotros seguiremos. Imagínate si vamos a estar pensando en cambiar cuando tenemos a la afición que mejor entrada tuvo durante todo este año que estuvimos. Nosotros vislumbramos a Zacatecas, nos vislumbramos como una plaza de primera división y sobre eso estamos trabajando. Fue campeón el señor y logró todo lo que se puede lograr como futbolista. Llegó a ser seleccionado nacional, todo, todo. Él tomó la decisión de retirarse porque todavía lo buscaban para ir a jugar a la MLS y para ir a jugar a otros equipos. Y él con el profesionalismo que tuvo siempre tomó la decisión de retirarse y de empezar a prepararse para ser director técnico. Porque él, como dice él, él es un entrenador de primera división, lo único que quiere es la oportunidad. Entonces aquí estamos felices de recibirte, Joel, con la oportunidad de tu vida, con la oportunidad de nuestra vida, con un proyecto como viste a futuro muy, muy bonito y con una afición y una ciudad y un equipo impresionante. Bienvenido, esta es tu casa y ojalá que logremos el objetivo que todos queremos y ojalá, sobre todo, que el equipo juegue bonito y juegue muy bien. Bienvenido. Me siento muy ilusionado, muy, muy comprometido. Sé que esta institución demanda los mejores resultados y eso no me intimida, ni mucho menos, al contrario, eso me da más hambre, más motivación de entregar buenas cuentas. Ustedes ahí, con el paso de los días, se van a dar cuenta de que el equipo va a tener una idea de juego muy clara, muy entendida, bien trabajada. Y la planificación que estamos logrando desde hace algunas semanas atrás ha sido bastante buena. Entonces lo que empieza bien, normalmente tiene como consecuencia buenos dividendos, buenos resultados. Y ya habló el presidente de la estructura que está formando aquí con identidad, con gente de aquí, que es lo que hace grande este equipo. Así que yo me doy cuenta, por lo que veo en televisión, que es una afición que siempre responde, que fue de las mejores asistencias en el torneo. Y eso, la verdad que me da muchísimo gusto. Vamos a tratar de festejar muchos triunfos juntos. Estoy muy, muy feliz y muy deseoso de que ya sea el 18 a las 10 de la mañana, que es nuestro primer encuentro con los jugadores. Y se ha conformado un plantel muy bien equilibrado. Faltan detalles por redondear, pero estoy muy conforme con el plantel que armamos en conjunto. Y muy ilusionado. Eso no se me va a quitar nunca. Desde el día que me nombraron como técnico hasta lo que dure aquí como entrenador al frente de este equipo. El equipo, no tenga duda, que va a jugar bien en casa, va a jugar bien fuera, va a jugar bien en torneo de liga, va a jugar bien en torneo de copa. Así que eso lo sumo con mucho gusto, con mucha responsabilidad, con muchísimo profesionalismo y muy contento. La verdad que me sorprende mucho ver a tanta gente. Les agradezco nuevamente a la gente directiva. Y les agradezco a ustedes y obviamente a mandar un mensaje a la afición, que crea su equipo, que se ilusione, que nosotros vamos a entregar todo para entregar las buenas cuentas. Así que muy contento y gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Y nos vamos a quedar con una estructura que ha sido importante en identidad, en compromiso, en profesionalismo, en resultados. Y después complementaremos con lo que nosotros queramos que corresponda. Ahora tenemos del 18 al 11, que es previo al draft. Y ya veremos qué complementos nos harán falta, pero por ahora tenemos contemplado a gran parte del plantel anterior. En el plano deportivo sí tenemos ya la programación de pretemporada, del 18 al 24, que es previo al arranque del torneo. El tema de partidos ya están por lo menos 6 o 7. Así que ya veremos en qué condiciones llega. Él viene con muy buena exposición, con ganancias de revancha, de mostrar lo que ha sido, no lo que fue, lo que ha sido. Así que esa es una buena posibilidad. Está identificado aquí con el Estado, con la ciudad. Me parece que va a funcionar. Ya veremos dónde es más influyente para nuestro equipo. Pues de convencerme no fue nada complicado. De tomar este reto, pues es muy incómodo. Yo creo que es de los equipos en la división mucho mejor estructurados, bien respaldados, con una afición importante también, con un plantel bien armado, bien equilibrado. Así que no es de pensarse mucho el tomar la decisión de venir acá. Yo encantado, desde que me hicieron la primera llamada yo estaba ya puesto y con la camisa lista ya para alinear. Desgraciadamente ya no puedo, pero muy ilusionado, muy feliz de este reto y con ganas de que ya arranque la pretemporada y el torneo.